¿Qué hay en tu sol, qué hay en tu cielo azul? ¿Qué hay en tu ser, qué guardas tanta luz? ¿Qué hay en tu corazón, mi tierra gallega? Que cuando el alba llega, me siento preso de su esplendor ¿Quién fue el pintor que unió con su pincel todo el color verde sobre tu piel? ¿Quién dibujó las rías de tu paisaje? ¿Quién puso en tu linaje la vida errante del afilador? Solo Dios pudo crear lo que tiene la tierra que me vio conocer Solo Dios pudo poner el color y la luz que en Galicia se ve La 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 Aunque me encuentre, cuide con mi tierra querida Yo sé que jamás te olvidaré ¿Quién fue el pintor que unió con su pincel todo el color verde sobre tu piel? ¿Quién dibujó las rías de tu paisaje? ¿Quién dibujó las rías de tu paisaje? ¿Quién puso en tu linaje la vida errante del afilador? Solo Dios pudo crear lo que tiene la tierra que me vio nacer Solo Dios pudo poner el color y la luz que en Galicia se ve La 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 Aunque me encuentre muy lejos mi tierra querida Yo sé que jamás te olvidaré Yo sé que jamás te olvidaré Yo sé que jamás te olvidaré Gracias.